Y comenzamos hablando de la lluvia copiosa que cae en nuestra ciudad desde la madrugada y que se va a prolongar durante toda la mañana según el pronóstico dado por el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología. Esta lluvia torrencial por momentos ha inundado algunos barrios de la ciudad, así que le sugerimos tomar sus previsiones tomando en cuenta que el sistema de transporte público muchas veces se le dificulta ingresar a ciertos barrios por las condiciones de las calles.